No es difícil hacer uno de estos jugadores, eso es bueno para la selección. Habrá partidos para todos, momentos para todos, y cuando nos caiga cada uno, pues con nada. ¿Y el Canta del Rojo insistió mucho en que había que tenerte... Bueno, creo que hubo un momento, una temporada cuando yo siempre no me daba para la última temporada antes de la auxiliar, que si me vio fuera, no había tenido músicos en mi equipo, las personas estaban bien, había gente apretando músicos de mi posición y era algo normal. En un momento siempre intento mirarme a mí, y de alguna manera tuve la suerte de aprovechar el tiempo que tuve en mi equipo con el cambio de entrenador, y al final tu parte fue suficiente para que Vicente creyera que podía aportar cosas al equipo, y ya te digo, pues cuando vives una situación donde te ves fuera, una vez que tienes la fuerza de estar aquí, la ilusión y la gana tienen que ser más que nunca, y me encuentro en ese momento, disfrutando, como hacía tiempo, y muy ilusionado con esta Eurocopa. Bueno, no sé preparar, esto va a seguir siempre, pero sí, la charla con los voluntarios del club va a dar mucha tranquilidad, ahora sé que esperan de mí, y estoy seguro de que esta final de Champions, esa victoria en la Champions League va a cerrar un círculo que va desde desde el Mundial hasta la Champions League, en donde quizá en lo personal he vivido aumentos duros, y a partir de ahora me toca disfrutar. Y si quieres levantar la copa, ya seremos todos felices. Venga, gracias. Gracias. Gracias.